El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Lo decíamos hace minutos nada más, vamos a hablar con Rodolfo Braga, productor lechero del Departamento de Florida, también productor de Rodríguez, del Departamento de San José, para hablar del momento del sector lechero y cómo se está trabajando. Luego, algunas primaveras bastante complicadas. Por suerte, los anuncios se van dando de a poco, empezó a llover un poco más frecuentemente la primavera y obviamente la combinación de lluvias con la época del año que estamos, que ya empiezan las temperaturas más altas, si bien todavía queda algún frío en la noche bastante fuera de lo típico para la época, la producción del pasto se nota el crecimiento, los productores realizando distintos tipos de reservas, sea fardo, silopac, silaje, se han hecho buenas siembras de maíz, se está sembrando sorgo en buena forma. La verdad que hoy el panorama está siendo bueno, positivo y bueno, esperando que a nivel internacional se acomoden los precios para tener un buen precio que con Aprole pueda trasladar un buen precio al frutor. Pero desde el punto de vista productivo, si lo comparamos con años anteriores, es un abismo, ¿no? Con el tema del año pasado estamos hablando de déficit hídrico de sequía. Sí, totalmente, van tres primaveras que llueve mucho menos de lo normal, esta primavera venimos bien, sobre todo al norte del Río Negro, mucho más acentuado todavía, en el sur ahora se está poniendo a tiro. Estamos con una buena producción de pasto con una primavera bastante normal y yo diría tirando a más bien bastante buena comparado con años anteriores, ¿no? Se está haciendo comida. Se está haciendo mucha comida, un poco preocupa, bueno, con qué recursos vamos a poder afrontar esa erogación, esos gastos, pero bueno, hay que mirar para adelante, se está produciendo de buena manera también y eso es lo importante. El productor se endeudó, pero ¿ayuda esta situación a apalear un poco la situación? Hoy siempre digo que el sector lechero es un sector permanentemente endeudado por las situaciones puntuales, pero hace frente, puede hacer frente a las situaciones. Se está produciendo de buena manera, como te decía, las cuentas de la sequía están, no hay que perder el foco, porque la sequía fue tremenda, hubo mucho gasto y las cuentas están y no se van a poder afrontar en estos meses, en esta primavera solamente, hay que diluirla en el tiempo para adelante, bueno, de parte de la institución de la NPL se han hecho distintas gestiones con el Banco de República, un poco más, vienen un poco más retrasadas de lo que nosotros pretendíamos, pero bueno, pidiéndole a los socios, a los productores, que se arriman al banco y si no a través de la gremial para afrontar eso, pero bueno, acá lo principal es que se está produciendo bien y en la actualidad la cuota aparte de esos gastos se están pudiendo afrontar. Pero el ánimo diferente. Sin duda, sin duda, con una visión mucho más positiva hacia adelante, los pronósticos de lluvia también acompañan para lo que es noviembre, diciembre y enero, con lluvia, por lo que se comenta, por encima de lo normal, eso va a ser una primavera extendida, que es lo que necesitábamos y bueno, esperemos que todos los productores la puedan capitalizar. Señores, dejamos acá la información agropecuaria, nos comprometemos a estar con ustedes en la jornada de mañana a partir de 7 y media de la mañana aquí en los estudios de Agroinforme desde la rural del Prado como hace 41 años, en el marco de los 60 años de la televisión pública. En instantes, hay más noticias nacionales e internacionales. Nos vemos a las 19 horas. Buena jornada, que pasen bien. ¿Cómo se mueven? ¿Qué cosa loca? ¿Cómo les gusta bailar la polka? ¿Ustedes sí? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Soy Caterin Verne y mira que bailo una cosita Amanecido en el baile aquel, bailando polka al amanecer Me dijo muy suavecito, ay, tu boquita quiero tener Me dijo muy suavecito, ay, tu boquita quiero tener Un beso me está esperando, unos labios frenesí Tu boca me está gritando cuando vengas por aquí Tu boca me está gritando cuando vengas por aquí Me agarra, me atrapa y me zamarrea Levanta polvo y es todo tierra ¿Cómo se mueve? ¿Qué cosa loca? ¿Cómo les gusta bailar la polka? ¿Cómo se mueve? ¿Qué cosa loca? ¿Cómo te gusta bailar la polka? ¿Vos? Pero mira que me gusta cuando la alpargata levanta la polvareda Chiani, 60 años en movimiento No, 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 no ¡Gracias!